Hola amigos de ArteCultura, ¿qué tal? Estamos aquí en la Sala Novo y esta es una presentación exclusivamente para medios y prensa, pero pues de aquí arranca la promoción para que la gente venga a la temporada de esta obra que se llama Psicomanía. Y estamos con los actores César Zanza, Sofía Sojo, Daniel Chávez Camacho y el director y dramaturgo Alan Blasco, conocido ya. Y pues bueno, vamos a enterarnos de qué se trata para que la gente empiece a conocer y se anime a venir. ¿De qué se trata la obra? Bueno, pues primero que nada decirles que se van a pasar un muy buen rato y pues bueno, son tres sujetos que tienen problemas psicológicos severos y que dolosamente los juntan su terapeuta a una sesión grupal. Y bueno, ya lo demás que les puedo contar mi compañero. A ver, ¿qué más podemos decir por este lado? Pues todos intentan enfrentar los problemas que tienen y todos quieren ser el coach y pasan muchas cosas y es divertido. ¿Y qué más? Pues los deja el doctor con la instrucción de que uno de ellos tiene que ser el coach. Obviamente los tres quieren ser el coach porque el que lleve la sesión es el que está más sano, pero ninguno de los tres está sano como para llevar una sesión. Entonces poco a poco empieza a salir lo que tiene cada uno con lo que va cargando en la vida, pues sí, sus fobias, sus filias, sus adicciones, etc. Y hay como un boom, o sea, hasta que explota. Es una sesión, no sé si decir terapia o decir otra cosa, es una sesión bastante sui generis, es una idea muy creativa como para soltar a los pacientes y pues allá háganse bolas y a ver qué presentan, ¿no? Pues sí, siempre digo que es una comedia negra muy ácida que habla sobre fetiches, filias, soledades, amores, ¿no? Es una comedia para mayores de edad, ¿no? Y surge como eso, como un taller que después se convierte en una terapia, una especie de terapia y digo, ahí surge la idea, digo, esto es una terapia grupal, vamos a escribirla y así surge, ¿no? Y ¿de qué trata? Pues de tres sujetos que se reúnen en una terapia grupal para decidir quién de ellos llevará o va a fungir como coach de la sesión, ¿no? Y tras esta decisión se arma la tercera guerra mundial en estos tres desalineados, disparejos personajes que ni remotamente, ni en sueños, en la vida real estarían unidos. A mí me agrada mucho porque llega un momento en que confrontan y yo creo que el público se va a dar cuenta de ello y yo espero que, bueno, siempre esperamos que el teatro, un dramaturgo o una obra de teatro bien montada, bien dirigida, confronte al espectador. Y a mí me agrada mucho eso porque vi algunas cosas que dije, eso ya me pasó a mí. O esto ya lo vi con otras personas, ¿no? Me han contado. O finalmente estamos para matar al otro con la palabra, ¿no? Óyeme, ponte en tu lugar, ¿no? Y quién soy yo para poner en su lugar al otro que quién sabe cuál es la cuestión que tiene. Y el público se tiene que venir a dar aquí una ensalada de terapias, de actitudes, porque a mí me gustó mucho. Terminan haciendo de todo en esta sesión, ¿sí? Hasta el New Age entra aquí en estas cuestiones, ¿no? El New Age de la cuestión psicológica y asuntos personales, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me agrada mucho porque sí la pasa uno bien y se ríe uno y me da mucho gusto eso porque viene uno a disfrutar el teatro, ¿sí? Como debe de ser, ¿no? Vamos a decirle al público cómo va a estar la temporada, las funciones, ¿te las sabes? Sí, claro. Vamos a estar todos los martes de febrero hasta marzo el 13 a las 8 de la noche aquí en la Sala Novo, en La Capilla. Ok. ¿Se saben las redes sociales? Sí, estamos en Twitter como psicomanía, yo en bajo MX, en Facebook como psicomanía teatro y en Instagram también psicomanía teatro, arroba psicomanía teatro. Ok. ¿Algo que quieras agregar, Alan? Pues vengan al final de cuentas, es dramaturgia contemporánea mexicana, sigue teniendo ese toquecito que me gusta, ¿no? Que es dar una bofetadita, te la digo Juana para que la caches chana y esta no es la excepción, entonces está muy divertida y pues vengan como lo dijiste tú, se van a identificar. Todos hemos tenido terapia, tampoco es una onda moralina de tenemos que ir a terapia, pero pues tiene unos mensajes ahí oscurones, ¿no? Yo creo que el mensaje, la obra en general es que pues no estamos solos en este mundo, pero no hay otros pillos que están igual o peor que nosotros y eso pues reconforta de una u otra forma. Y vengan. Sí, en efecto. La idea del final, bueno, pues es una cuestión donde hay que valorar si uno hizo bien o no lo último en su vida, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, pues vengan, de verdad no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien, se van a divertir, los esperamos. Ok. Pues muchas gracias amigos, sigan esta promoción, ya vieron detalles en pantalla, agradecemos a la Sala Novo de aquí del Teatro La Capilla y a Enrique Saavedra por este contacto. Nos seguimos viendo a ver qué más nos encontramos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.